Vamos con los cagandos, que nos separan, porque no tienen huevos. Dale, 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 Cali, hoy tenemos que ganar. Dale, 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 Cali, la vuelta vamos a ganar. Dale, 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 Cali, yo no te pido la copa. La hecha está loca y no para de alentar. Me estoy cantando, yo voy descontrolado. De la cabeza, de encima a todos lados. Si no me importa, en qué cancha juguemos. Si juegas Cali, seguro que me muero. Llegan los bajos, llega esta banda loca. Va caminando, nunca pide custodia. No somos robos, tampoco los cagandos, que nos separan, porque no tienen huevos. Dale, 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 Cali, hoy tenemos que ganar. Dale, 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 Cali, la vuelta vamos a ganar. Dale, 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 Cali, yo no te pido la copa. La hecha está loca y no para de alentar. Dale, 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 cali, hoy descontrolado. De la cabeza, de encima a todos lados. Si no me importa, en qué cancha juguemos. Si juegas Cali, seguro que me muero. Llegan los bajos, llega esta banda loca. Va caminando, nunca pide custodia. No somos robos, tampoco los cagandos, que nos separan, porque no tienen huevos. Dale, 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 cali, dale, dale, cali. Si juegas Cali, si juegas Cali, dale, dale, cali. La vuelta vamos a ganar. Dale, 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 cali. Solo te pido la copa. La hecha está loca y no para de alentar. De la cabeza, de encima a todos lados. Si no me importa, en qué cancha juguemos. Si juegas Cali, seguro que me muero. Llegan los trapos, llega esta banda loca. Va caminando, nunca pide custodia. No como el robo, tampoco los cagandos, que nos separan, porque no tienen huevos. Dale, 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 cali. Hoy tenemos que ganar. Dale, 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 cali. La vuelta vamos a ganar. Dale, 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 cali. Solo te pido la copa. La hecha está loca y no para de alentar. ¿A mí? Nou, no, 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 no. Tenemos que ganar. ¡No! 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 ¡No!